En la música hay combinaciones que nunca fallan, combinaciones que son exitosas una y varias veces. Cuando el éxito se logra en reiteradas ocasiones, es necesario hacer una saga para que quede plasmada la calidad de dicha combinación para las futuras generaciones. Shadow Blue, lápiz consciente, una combinación de leyendas destinadas al triunfo obligatorio. Shadow Blue, lápiz, 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 lápiz. Tú lo aves, tú lo aves, tú lo aves. Lo interesante de una saga es que por más ejemplares que tenga, el público siempre va a querer que siga. Toda saga llega a su fin, pero siempre queda la puerta abierta para que la saga continúe. Venía a ganar de cantar, venía a ganar de vivir, que no basta con la fe, como vivir. Aquí estamos bien, estamos todos, heavy con lo de todos, molotovos no hay mente, detonando gente. Si te da pa' mí no amague y tírame de frente, hielo, mina, leña, la corriente, doente. Uf, estamos claros que no pueden forzar, llegamos los que saben de tú y ya, no te vayas en caquilla, ni quilla. Gracias para el daño, hasta tú eras mi fan y ahora a ti que quieres brillar. No, no. Decidío, llegó el envío, todo frío, nací pobre y voy a morir rico y con los tigres míos. Otro que haga todo lo que yo hago aquí en R.D. no ha nacido, a menos que mi mamá lo haya parido también. De nominal a Lincoln andamos a Mercedes, ven, que le dé así como yo al instrumental, dime quién. Estamos coronando la vuelta, se nos está dando, amén. Hoy estamos ruling también, destapen todos y vamos a celebrar. Prendan todos y rompan todos, aquí andamos con lo de todos y fuck esto, yeah, yeah. No está llegando de primero todo, yeah, yeah. Los cueros de ellos están tirando todo, yeah, yeah. Andamos con lo de todos y fuck esto, yeah, yeah. No está llegando de primero todo, yeah, yeah. Los cueros tuyos están tirando todo, yeah, yeah. Son códigos de tigres castigos, son 500 palos y picos. No hago caso a tu opinión, mamá huevito. Palomo como tú, ya yo lo he visto. Tu perra la despito y a ti te dejan visto. Dí que no, eh. Tú no estás loco, te estás haciendo comentando. Tú estás mamando, idolatrando por un carro. Te vimos charro amando a tu ídolo de barro. Dile a tu novio que no force que lo amarro. Eso no es gripe, tengo toco en tu y catarro. Yo me críe en los minas comiendo arroz. No tengo mello, te atropello, rompo el cuello. Ellos no conocen la marca de mi sello. Esto te aprieto, estoy sonando hasta en Asia. Coma pastillas, parece una farmacia. Yo no le paro a tu panchada, a tu falacia. Porque una mafia sin militares no es mafia. Tú no descifras estos códigos, muchachos. Es gubernamental con los mentales que te cacho. Esto es Alcaeda como en Puerto Rico, pacho. Soy los mineros como Prieto, como Nacho. Aacho, muchacho. H pa' ti. Que bola a ser atento a grano, estamos aquí. De nuevo volví con Shadow Blow en el área. Esto es la saga, llámanos la funeraria. De tapen todo y vamos a celebrar. Prendan todo y rompan todo. Aquí andamos con lo de todo y fuck esto. Yeah, yeah. No está llegando de primero todo. Yeah, yeah. Los cueros de ellos están tirando todo. Yeah, yeah. Andamos con lo de todo y fuck esto. Yeah, yeah. No está llegando de primero todo. Yeah, yeah. Los cueros tuyos están tirando todo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Shadow Blow, Lápiz Consciente. Luminas, se ponen altas y rey. Las Cretorres, los guandoles, guachupitas, Villacón, Villafaro, Villagualte, Boca Chica, Bella Media, Tapotillo, Nueva York, El Pro, Manhattan, La Favela, Barcelona, Madre, el Cibau, El Sur. Saga. Sigue jugando conmigo y todo frío. Todo frío. Mientras tú te entregando estamos bien todo frío. Y aquí no se sabe quién engaña a quién. Cero lío por un culo que no es mío. Sigue viviéndotela conmigo, no va a na'. Cuando tú quieras tú me frenas que yo vuelvo y te castigo normal. No hay bobo sin demás. Todo el mundo mata por su lado y nadie dice nada. Guiándonos de los dos, se siente mejor. Ay, qué vale. Sin parales yo no puedo frenarte ni tirarte y tú no puedes reclamarme. Y así seguimos sin sentirnos culpables. Sigue jugando conmigo y todo frío. Todo frío. Mientras tú te entregando estamos bien todo frío. Y aquí no se sabe quién engaña a quién. Quién. Cero lío por un culo que no es mío. Sigue viviéndotela conmigo, no va a na'. Cuando tú quieras tú me frenas que yo vuelvo y te castigo normal. A ti te gusta el caramelo, son herencias de mi abuelo. Qué bacano es martillarte sin tener que sentir celo. Agarraste por el pelo mientras me descargo el pelo sin cumplirte promesas, sin complacer tus anhelos. Así yo vuelo cumpliendo tu fantasía. Has sido latro las veces que te venía. Así yo vuelvo por tus cuchas en avería. Porque de ti eres ajena pero de noche eres mía. Es la filosofía de tu ninfomanía. Odias tu jaula de oro cuando en tu toto llovía. La leche mía. ¿Quién lo diría? Que esa chapota yo te la detonaría. Sigue jugando conmigo y todo frío. Mientras tú te entregando estamos bien todo frío. Y aquí no se sabe quién engaña a quién. Cero lío por un culo que no es mío. Sigue viviéndotela conmigo, no va na'. Cuando tú quieras tú me frenas que yo vuelvo y te castigo normal. Saga, lápiz consciente, shadow blow, en el área. B2K, Fran y el beat, un equipo criminal. B.C.J. Me quillo cuando veo toto cuero. Hablando de carro, cadena y dinero. Ustedes lo que son uno más, más huevo. Yo tengo 20 años en el juego. ¿Y qué? Todas las menores a mí quieren manga. A mí no sé por qué me quieren manga. ¿Dónde estaba el trator del ras? Seguro en los granos de tu papá. Hablando pilas de mentiras. Hoy por mí están haciendo gira. Yo viajé por primera vez a New York al Torito a tocarle la güira. Y tú sentado en la pierna de tu mai, compaí, seguro dándote la teta. Me cago en la madre sin arrepentirme de todo el que no me respeta. No me hable de concierto masivo. Son 20 años bajando agresivo. Estranjeros forzaron conmigo y el dominicano lo dejó en intensivo. Ay, yeah. Ahora están bajando pa' acá. Yo nunca te copio, hablador de cacá. No force que tú la va, macaque. Yo por siempre seré el papá. Y ya, dejen su bulto en las redes. Yo vine pa' darle más luz que la ed. La loma que tengo no la abren con chivo. Le llega. Yo me curo con todos estos panas que la marihuana fundió su neurona. Un coro de mona que nunca razona. En su boca mi yema detona. Yo tengo la música, tengo la métrica. El respeto, bájale a tu predica. Yo lo fundo con costorra bélica. A mamones que no tienen ética. Chivatico, te tengo ubicado. Tú te mueres como los pecados. Te mochamos las orejas. Sacamos tu lengua. Te dejamos en la calle tirado. Wow. Su discurso de que representan. Con su envidia que nada fomentan. Más más huevos tanto que comentan. Pero saben, por eso no inventan. Pásate a ver. Dique lo que es. Faltándole el tigre para correr. Son los más asesinos por el internet. Que matan de boca machete y giles. Cuérito tú lo que tienes con la ley. Te cagas de que tu velo me está leve. Bebiste aspirina con anabolés. Dime, comenzate, abuelo. Yo tengo el bloque prendido. 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 Tenemos redes prendido. Yo tengo el patio prendido. Yo tengo el bloque prendido. Tenemos el bloque prendido. Esa bullita en las redes no va a ser pa' siempre como el sonido mío. Con to' la gente que tú cuentas al final son fanáticos míos. Ellos viven lleno de odio y tan de party vacío. Yo no quise ser de lo tuyo. Tú nunca vas a ser de lo mío. Tú nunca vas a tener lo mío. Tú caducaste vencido. No te buscaste ni un lío. Aquí estamos bendecidos. Sigue esto, nieve, esto frío. Si es que aplicaste el en vivo. Tu valor se dobló, se venció. Y yo sigo dando tejido. Yo tengo el bloque prendido. 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 Tenemos redes prendido. Yo tengo el patio prendido. Yo tengo el bloque prendido. Tenemos el bloque prendido. Yo sé que entré solo no me empujaste, yeah, aunque me pusiera pa' ti no me obligaste, yeah. Yo sé que no tengo el derecho de reclamarte ni de na' culparte, pero tú y tú y tú que manipulas todas tus conveniencias, yeah, que quieres hacerme creer que tengo demencia, yeah. Dime por qué tú quieres, maquíllalo todo, mejor la que ella te dé valor, porque tú no me das con la verdad, si ya lo de nosotros no corre a na'. Dame la luz que tú me dices y me muevo normal, si tú no tenés to' la damo' final, y ya, el capricho tuyo define lo, te voy a escuchar, perrita, vomita tu odio, mi noche es de insomnio, por cada episodio me irritan contigo, parece un velorio, las veces que hacíamos el amor, qué maldito amor, me pones el pene blandito, lo malo es que si a ti te preguntan, a todos dirá que en tu historia yo soy un maldito, qué paso con esa palabra que tú a mí me amabas, mamita, hasta el infinito, si aquí mi delito, ni yo sé cuál es, porque ya no me hace ni frito, todo frío, seguí muy igualito, yo el malo, el cabrón, tú seguirás siendo el angelito. La nieve se siente caliente, el verano de queso y tu infierno borró lo bonito, pa' mí seguirás siendo tu Navidad sin Santa Claus, sin arbolito, cada vez que miro tu foto, me vale una belga, tú me das trepito, maldita, maldigo el momento, mil veces la hora en que tu padre a ti te hicieron, el momento muy insignificante en la historia del mundo, pa' mí fue cuando se vinieron. ¿Por qué tú no me das con la verdad? Si ya lo de nosotros no corre a na' dámela lo que tú me dices y me muevo normal, si tú no tengas to' la damos final. ¿Por qué tú no me das con la verdad? Si ya lo de nosotros no corre a na' dámela lo que tú me dices y me muevo normal, si tú no tengas to' la damos final. Cambié de coro, sacudí los cueros, me programé y comencé a hacer dinero. Me estoy buscando, comenzó el juidero y tú el que dudó, nada más le toca mírame de lejos. Dios le da a cada quien lo que le toca, yo estoy de puta madre, estoy callando boca. Aquí estamos bien, nadie se sofoca, aquí estamos ligados, aquí no es de boca. Ya, que lo que pituqué y dame luz. David O2 en Amada Melú, perdimos la cuenta de la cuenta con esa actitud, a ustedes ya no les sale hablar con esa actitud. Tienen que hacerme redonda, me despegué de todos esos coches bombas. Quieren tirar pa' acá pa' que yo les responda. No quieran nada pa' acá, que la vaina está honda. Te toca mirar el juego desde afuera. Habla mierda y no hace nada, eso lo hace cualquiera. Tira puyas por las redes, eso lo hace cualquiera. Como me estoy buscando, eso no es pa' cualquiera. Lo mueve durísimo cuando me ven. Ando con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Vamos a ver cuando se acabe el año si te sale algo, pero tiene que portarte bien. A tu diligencia, manito, que te quedaste hace rato con queso. Tú lo aves, tú lo aves, tú lo aves. Busca un abrigo que te va a dar frío. Serán cadáveres quemados tirados al río. Yo soy leyenda como Will, un chocen como Neo. Quita esa cara, pariguayo, tú no quieres lío. Hey, mal parío, yo presumo de la inteligencia. Especialista sin joder en brillar por su ausencia. Y esta demencia me consume porque mi presencia causa emociones patológicas a toda la audiencia. Y con elocuencia mi discurso nunca está a la venta. Yo represento lo que nadie socio representa. La pita flojo, loco prófago, siempre comenta. No me conocen, pero sé con alguien ellos cuentan. Y hoy se lamentan cuando ven que yo soy un jabón. Sin depresión prendo mi blón y el cenicero es el culazo de un cuerón. Aquí la formación de rat te ponen atención. Mi bendición es la armonía de mi alma bajo presión. No quiero ser la sensación, no soy efímero. Tampoco seré el hazme reír de mi nación. Represento creación, yo soy constante evolución. La solución me conforma a ser tu frustración. Saga. 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 Me cansé de coger lucha contigo Ten cara y está me disimulando Lo doble cara que fuiste conmigo Por eso ahora la estás pagando ¿Y quién te dijo que las cosas se valoran Después que se pierden? Ahora viene rogando después que la muerde Oye, y yo te dije que me suelte Que ya yo no estaba en ti Quisiste correr con suerte Pero se puso feo pa' ti, yo te lo advertí Y ahora tú vienes diciéndome que te duele Pero de esa vaina nadie se muere Tú me la gritas pero en verdad no me quieres Ya yo estoy claro de lo falsa que tú eres Y ahora la tengo prendida Yo la tengo prendida Tú sabes que fue culpa tuya No digas que fue mala mía Como lo beta que le daba y de su leche podía llenar dos cubetas Ahora te cree la recatada aunque no sirva Y yo el comendador que rompe a la chica da silva Que cuando sirva viene derecho Yo a ti te doy mamita pero no me a pecho Ni aunque esté recho coja su mañe y siga derecho Prendida Yo la tengo prendida Tú sabes que fue culpa tuya No digas que fue mala mía Tú want to music en la casa Entregue Sencillamente vine a darle luz en esto Yo sigo rapeando por amor y por respeto Los mariconazos que no saben nada de esto Haciendo reacciones ricas confundiendo el gueto Pero son pinocho porque yo soy su yeppeto Son unas curianas que no tienen mi respeto Esto es pa'l que dice que no soy rapero neto Son huele fuggines disfrazados de molleto Ya dos dale luz cuando lo hacíamos en el proyecto Bloque ese 37 dime si tú sabes de eso Tú lo que eres un prieto Todo cenizo mamadeto Pregúntale al napo como soy y como pienso Cree que soy palomo porque yo vencí el sistema Digo por favor pero también mamá ñema Le meto la mano al que me venga con tema Loco no lo busco pero no niego el problema Hace mucho lo hice y no compro un Honda Civi Yo si tengo grano bro pregúntaselo a Bibi Llámame la calle yo soy como el Mori Bibi Ustedes son hembras como Mirka como Ibi Queen La vi contra todo paso el centro del rap dominicano Hermano hace mucho tiempo Soy una leyenda vive en mi tierra natal Como en Puerto Rico Bicosí el maestro tempo Barrio Puerto Rico aquí no roncan si la sacan Chorique se pasa cuero que los Greti matan Aquí tamo en 30 kilos chukis se te aplatan 9-1-1 dale que los Greti atacan Y quien fue que dijo que tu eres rapero Tu no eres del guero Tu eres del lao de los que no son Tu eres del reguero Tu eres de los que montan Tu eres de los pileros Tu no eres de los que estaban Tu no eres de los pioneros Ustedes tan condenados a seguir siendo seguidores Brisita de los ciclones copiones del que las pone No tienen los sabores ni los colores Se encaquillan cuando Shadow les suelta los cañones Ellos se creen molleto y tiemblan como gelatina Ellos no saben de esto esto se construye en los minas Pica pollo joa en Nueva Yolertina Este coro esta picante verano en la marina Y no se lo mamo a nadie yo no soy como tu No vivo de tendencia ni numero falso de Youtube Sigue metiendole 500 millones de views Esa mi es la que tu haces y siempre van a ser falso como tu Y yo que creía que esto iba a ser mía Pa' darte todos los días y mira que lo que Tu lo que mentía y yo estaba oscuro De que tu conmigo lo que maquina vera mala fe Donde quedo esa tipa que daba la para Yo ahora te veo y digo diablo en que era que yo estaba Tienes que sacarte de la cabeza Que tu eres la unica que me la saca Yo no ando en esa porque Todos los tuyos era un divareo, bareo Un día que si otro que no con un mareo, mareo Muevelo durísimo porque ya no te creo eh Pueden cuérrateme en la cara ya ni así me da deseo porque Tu mueres de nada, tu mueres de nada, tu mueres de nada, tu mueres de nada, tu mueres de nada Y yo te di una banda durísimo pa' que lo muevas, pa' que no vuelvas, pa' que no corse más Di que tu estas desacatá, troncadora no te apure, te voy a dar Un sacón de pie bacanísimo pa' que no diga que tu me soltaste y después te ponga a inventar Deja habladora con tu pana, igual que tu todas esas ranas saben que Mueve de nada, tu mueres 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 de nada Tuve que votarte por paloma, goma, solo hedor de tu pudor que doy es fetido tu aroma Antes eras Cleopatra, visitando Roma, hoy no llegas ni a patria en Jamaica y no te hablo en broma El amor por ti hoy en mi caco no se asoma, lo que te sale es paja coge tu ripio de goma Loma, bicho pa' tu cuca de mi parte, te aparte, jugué con las cartas que reparte Yo no quiero amarte para tener que matarte, yo no quiero hablarte porque no quiero clavarte Antes te juraba que yo te llevaba a amarte, ahora no quiero verte hablamos el martes Y yo te di una banda durísimo pa' que lo muevas, pa' que no vuelvas, pa' que no torces más Di que tú estás desacatá, troncadora no te apure, te voy a dar Un sacón de pie bacanísimo pa' que no diga que tu me soltaste y después te ponga a inventar Deja habladora con tus panas, igual que tú todas esas ranas saben que Y yo te di una banda durísimo pa' que lo muevas, pa' que no vuelvas, pa' que no torces más Di que tú estás desacatá, troncadora no te apure, te voy a dar Un sacón de pie bacanísimo pa' que no diga que tú me soltaste y después te ponga a inventar Deja habladora con tus panas, igual que tú todas esas ranas saben que Shadow Blow, Lápiz Consciente, Franger Beats, P2K, en el área República Dominicana, One Love, yeah Saga Una deidad diosa creada con gran perfección, llevas mi mente a volar por otra dimensión Me tienes sin razón y hoy aprovecho la ocasión para entregar mi corazón junto a esta confesión Eres amor bonito, bueno del negrito, diamante sin pulir lo único que yo necesito Cuando beso tus labios mami yo me debilito, con tu sonrisa solo yo me rehabilito Y mi delito es confesar que soy loco contigo, que por ti yo muero y por ti vivo Que no existe ser vivo, que no hay otro motivo para estar vivo, que es compartir la época contigo Por ti yo soy capaz de bajar de la luna, mami porque como tú ninguna Y no existe vacuna, ni oportunidad más oportuna, pa' decirte amo de una mi amor Mami te juro que sin ti, tiene otro rumbo mi vida Tú eres el motor de mi corazón, la ventilación por la que mi alma respira Tú me inspiras, tú me motivas, tus ojos me iluminan el camino Tú viniste hacia mi de un cuento que nunca termina Tú me llevaste a la nube, tú me agárrate de la mano dale sube Contigo todo es diferente, todo se hace fácil Tú me hiciste un hombre inmune, de mi amor nunca dudé Pa' que siempre sobre la felicidad Bebecita yo no sé qué haría, si tu amor me falta por un día Si llego a sentir que tú no eres mía moriría Si un día te ofendo no le pare mala mía Que de mi vida tú tienes el timón, tú tienes el guía Oh oh eh, mami oh oh eh, mami oh oh eh, mami oh oh eh Eres la musa magistral, mereces todos mis valores inculcados Tú eres mi futuro y mi pasado, ya lo he pensado He sido glorificado en la armonía de tu belleza y el significado Del amor yo lo aprendí observándote Por eso fiel a ti mi amor te digo que Si volviera a nacer volverte a conocer deseo Para mi eres museo y en los brazos de morfeo Suelo soñar contigo eres mi mayor trofeo Tú tan linda y yo tan feo, tú tan libre y yo tan reo Tú tan clase y yo recreo eo Sin divareo ni mareo, tú eres por lo que me meo I love you en inglés, te amo hasta en arameo Fuerte con la pasión, negacionista de un ateo No puedo describir lo que siento cuando te veo No hay liquidación pa' las palabras que yo empleo, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Y como fue que me llegaste tu Y como fue que me llegaste tu Yo que andaba ruling todo el día Que creía que la tenia prendida Yo que pensé que nunca me iba a tocar la mía Cuando creía que la visa del amor ya la tenía vencida Tú te clavaste en mi mente Y no te sales por más que lo intenté Tú eres la que me prende La única que me entiende Tú eres mi loca y yo te sigo la corriente Yo soy tu loco, tú siempre me convences Mami, chuleame delante de la gente Ven y pasa eso, tú sabes cómo se siente Y mami, ay, ay, ay Tú me tienes loco de la cabeza Yo no andaba en esa Pero mami, ay, ay, ay Yo también vivo adentro de tu cabeza Y esa es la que hay, ay, ay Y mami, ay, ay, ay Tú me tienes loco de la cabeza Yo no andaba en esa Pero mami, ay, ay, ay Yo también vivo adentro de tu cabeza Y esa es la que hay, ay, ay Tú eres perrita pero de raza ¿Qué es lo que pasa? Tú eres malagueta jamás, wasa, wasa Tú tienes azúcar pura pila de melaza Tú despides ese aroma cuando pasas por mi casa Y yo enamorado como un perro vira lata Viendo tu Instagram acabando toda la data Tú tanaste el manguito de la mata Que me da pa' ti te gusta como el loco te mata Yo como el bate, tú con la bata No vamos al bollo, a la garata Tú no me engañas, yo soy la tata Te metiste en mi cabeza y por poquito me mata Prendemos el leño de la marimba medicinal como la moringa A mí me gusta como tú chingas Tú mueves esa chapa con un torque de pinga Diablo mami Y mami, ay, 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 ay Tú me tienes loco de la cabeza Yo no andaba en esa Pero mami, ay, ay, ay Yo también vivo adentro de tu cabeza Y esa es la que hay, ay, ay, ay Y mami, ay, ay, ay Tú me tienes loco de la cabeza Yo no andaba en esa Pero mami, ay, ay, ay Yo también vivo adentro de tu cabeza Y esa es la que hay, ay, ay Saga, Saga, Saga De nuevo Esa llamada era mami Bájale dos Va a seguir Y quién lo iba a decir Tan bonito que estaba todo esto Tan bacano que estaban los nuestros Yeah, yeah Y ahora se volvió una porquería La misma peleadera todos los días Esto no era lo que yo quería Porque a ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder A mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Bájale algo, mi loca, hay esa plena Ya tú estás abusando de verdad porque estás buena Manita tumba eso, dame luz ¿Cuál es tu tanda? Te voy a recomendar mi piel, dame un saco de banda ¿A qué hora va a llegar con quién tú andas? Son cosas que no se pregunta un tipo de parranda Si freno para el cibao me paro en plaza jacaranda O en típico bonaume con un chao como Dios manda Banda party de camión A ninguna paloma yo le aguanto presión Parece que en la cama te cause depresión Hijo, duerme la vida, se volvió tu misión Maldita loca Vas a causar mi traición Y tu preguntadera me causa confusión Yo no salgo con hora, basta, ya maldición Jenny Harley Quinn odia tanto al guasón ¿Cuál es tu bulto? Diablo tipa tú sí joder A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder A mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Así no podemos estar juntos Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Y a ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Y a mí lo que me gusta es mi calle Y a mí lo que me gusta es mi calle Y así no podemos estar juntos Cuando no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto No podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Esta canción va dedicada, tú esa mala malvada, que le arruinan la noche, con pina de llamada, alugante, shadow blow, lápiz consciente, en el área, FSB, los mineros verdaderos, República Dominicana, apaguen todo, dejen todo, quítense de todo, que nosotros tenemos el control de la vuelta, 212, David Cobrate, Ralby Almanza, Elin, a ti lo que, a ti lo que, a ti lo que te guste, joder, bájale, do. Ya me jalté de tu drama, nos damos banda y volvemos, éramos componentes, ya ni nos conocemos, Todo esto se fue muriendo por culpa de tu ego, y en verdad ya yo no estoy para ese juego. Y síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Tú era dique la bacana, con actitud de rana, haciéndome esos bultos delante de los pana, ¿qué te pasa mi hermana? Dime, ¿estás fumando marihuana? Sigue con tu loquera que yo estoy en Punta Cana, bebiendo romo y gozando, jueves de contrabando, Me cansé de esa mierda toda zarando, siempre desafinando, sin motivo celando, ya no puedes revisar mi celular, me estoy curando. Cuando recuerdo lo panchita que tú eras, yo me esperaba por la noche en la escalera, Va a comenzar con tu maldita habladera, con tu estúpido orgullo y tu maldita celadera, Te desesperas a ver que bregaste mal, que tú forzabas demasiado pa' sonar, Yo te lo dije que te iba de pachapa, a mí tú eras la muñeca del juego del calamar, por eso es que te va tan mal. Y síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Tú tienes que estar loca, si tú crees que todavía a mí tú me das nota, Va a tener que acostumbrarte a verme con otra, que a real tú no sofoca ya. Sigue subiendo fotos, sigue tirando puyas, que a ti te encanta el sonido, te gusta la bulla. Y ve tu falacia en tu mundo de mentiras, que cuando te emborrache tú me tiras. Y síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Síguete creyendo que me tiene asegurao, que yo lo que ando es duro burlao, ya tú no me interesas, frequea todo lo que tú quieras, no ando en esa. Shadow Blow, lápiz consciente, en el área, P2K, Fran Yel, en el instrumental, Ralby Almanzar, los mineros en la casa, los minas leña, PK. PCK, Rimiñime, Bicocho, Martillo, con lo que usted desea.